Los ciudadanos y el gobierno de Coahuila, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, enviaron un cargamento de 20 toneladas de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por las recientes lluvias e inundaciones en el estado de Sinaloa. Un tráiler con agua embotellada, cobijas, colchonetas, paquetes de suplementos alimenticios y artículos de limpieza e higiene personal partió con rumbo a Sinaloa, donde la depresión tropical número 19 causó estragos.